De venir al sur del estado, de hacer presencia en Coatzacoalcos, me dan la oportunidad de saludarlos y de platicar con ustedes. Es en términos personales sumamente enriquecedor poderlos escuchar. Una buena parte del interés de trabajar por Veracruz desde el Senado de la República requiere de que el electorado, la ciudadanía, pueda estar analizando razones para posteriormente contrastarlas. Y no hay mejor conducto que ustedes. La propuesta toral de la plataforma que nosotros estamos presentando es la que tiene Enrique Peña Nieto, porque desde el ejercicio de la presencia de la República, donde se puede, dada la función administrativa, instrumentar todas estas políticas que de manera frontal estarán impactando para bien los temas de seguridad, los temas de desempleo, los temas de pobreza. Yo he sido presidente municipal de Perote, sido diputado, y no puede haber un solo señalamiento de corrupción. Nadie puede decir que yo traigo una placa o que yo tengo una plaza o que yo gané una notaría o que yo hice un negocio al amparo de la posición o que yo pedí un diezmo, un porcentaje porque a alguien le pagaran o por darle alguna obra. De verdad es que no lo hay, Vicky.